sin calzones, ay, no, ay Fabián, no le estoy diciendo eso, mire, para solucionar las dudas suyas y de todas las personas, tengo acá mis invitados de lujo, y hoy está invitada la doctora Carolina Guzmán, quien viene a hablarnos precisamente de esa parte, vista desde la psicología y la terapia de pareja, vean, por favor. Doctora Carmen, hoy me acompaña Carolina Guzmán, una psicóloga, terapeuta y sexóloga que nos viene a hablar de este tema, Doc, muchas gracias por hacer parte hoy de Juntos a las 3, pero, ¿por qué las parejas o qué pasa exactamente cuando una pareja decide solucionar un problema con sexo? Definitivamente las parejas tendrían que empezar no por el sexo, sino por enfrentar el problema, el conflicto, lo que está pasando, si bien culturalmente hemos aprendido que a través del sexo calmamos las aguas, a través del sexo podemos lograr de pronto pasar la página, no está bien que dejemos las cosas detrás de la máscara del sexo, sino que al contrario empecemos a enfrentarlas. Hay muchas emociones que aparecen en la relación de pareja, que si bien no le damos nombre, no le damos concepto, empiezan a ser una situación de conflicto desdibujado, que solamente en el momento sexual, en el momento del abrazo, del beso, se espera que se solucione a partir de allí, que en otras ocasiones logra hacer una manipulación a veces, con lo cual hacemos que la otra persona se someta a lo que el otro está diciendo. Doc, ¿qué se puede generar, qué puede causar que se decida solucionar un problema con sexo? Por lo general lo que está sucediendo cuando estamos buscando detrás del sexo solucionar las cosas es una dependencia emocional, estamos haciendo que los vínculos no sean sanos, sino que sean tóxicos, es decir que empezamos a sentir la seguridad solamente a través de la corporalidad o a través de la entrega física o a través de estas artes amatorias. Entonces, ¿qué pasa? No estamos dándonos cuenta de lo que la personalidad en realidad está pidiendo. El yo se deja a un lado y aparece toda esta parte de deseos inconscientes que lo que buscan es manipular al otro y por lo tanto se pierde totalmente toda la realidad de ese vínculo. A Edu, ¿qué es importante y es el tema de la conversación, la comunicación? ¿Dónde queda? ¿Pasa un segundo plano o qué es lo que realmente sucede en esto? Hay parejas que con el tiempo se esperaría que lograra una intimidad más estable, que pudieran contarse sus cosas, que no hubiesen momentos de secretos en los cuales los otros se van ocultando, pero la realidad es todo lo contrario. La pareja comienza siendo muy cómplice, como mostrándose completamente y resulta que en las primeras discusiones ese mostrarse completamente es como sacar los chiritos al sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la comunicación en la pareja? Empieza a aislarse, aislarse, la parte verbal empieza a aislarse, ya no hay tiempo para la conversación y entonces por eso es que se hace tan importante pensando la pareja equivocadamente que solucionamos el problema, el conflicto con el sexo, con la cama y resulta que no es así. Hay que darle espacio a la conversación, entre más nos conocemos, entre más estamos conviviendo, deberíamos darle espacio a esos momentos de conceptualizar las cosas, de razonar las cosas, de razonar las emociones, que es muy importante también. Una pregunta es, ¿el sexo hace parte de la solución o realmente no? Bueno, el sexo es delicioso, el sexo es en ese momento agradable, ese instante de la vida y tal vez en la posibilidad no solamente sea un instante, sino que sería, digamos, algo como una comunicación parte de la vida. Si bien el sexo podría ser de pronto la continuidad de esa conversación, de esa intimidad, de poder decirle también al otro lo que me gusta y lo que no me gusta, poderle decir al otro en este momento si quiero, en este momento no quiero, porque parte de la sinceridad, parte de la honestidad también tiene que verse en la disposición de la relación como tal. Entonces, el sexo sí podría ser parte de la solución, pero no la solución en sí misma. Doc, yo quiero que por favor le des una invitación a todas las personas de Juntos a las Tres a que dejen de un lado, de pronto el sexo en un momento y lo sepan, aprovechar al final de la conversación. Bueno, las parejas tendríamos que jugar más, que jugar más y problematizarnos menos. En realidad, el mensaje importante aquí es que la vida está hecha para divertirse y no tanto para conflictuarse. Sin embargo, el conflicto existe, por lo tanto hay que enfrentarlo, sea de manera individual y luego de manera colectiva. Entonces, que el sexo sea parte como del premio, tal vez, de haber hecho bien las cosas, de haber hecho bien la tarea. Pues así como decía nuestra querida psicóloga, nuestro cuarto, nuestra habitación y más la intimidad al final del día también nos recrea un momento de reencuentro. ¿Para qué o por qué? Pues un lugar de reencuentro y por eso es allí donde suelen plantearse reclamos, asuntos que pueden terminar unas veces en discusión y otras veces en todas las artes amatorias. Muchas parejas solo se ven un rato antes de irse a dormir y si comparten pues con los hijos, la televisión, la cena, trabajo que llevaron para la casa, pues el momento en que todo se calma y haya espacio para hablar y mirarse a la cara solos uno frente al otro será precisamente en la cama. Es decir, puede que muchos problemas se resuelvan allí mismo. ¿Por qué? Por todas las características que he mencionado. Pero que quién sabe, si termina el sexo resolviendo todos los conflictos, pues esto es una costumbre que lejos está de que usted hoy la convierta precisamente en ello, en una costumbre, en una realidad. La reconciliación tiene que ir más allá de la cama, tiene que ir más allá de evadir los problemas, porque se hace necesario, Fabián, que nosotros comencemos a mirar los problemas desde otro punto de vista, que los problemas que tenga.